Hola, bienvenidos a Vio Caviar. Me sorprende hasta ahora el silencio de Mario Vargas Llosa, ¿no? Debe estar muy bien Mario Vargas Llosa, de salud, lamentablemente, porque no he escuchado ningún pronunciamiento de él, pero ni siquiera una línea sobre la muerte de Fujimori, ¿no? Y hasta donde yo sé, Vargas Llosa está en Lima. Me llama la atención. También me llamó la atención tantas lágrimas de Keiko Fujimori. Oigan, Keiko Fujimori grabó a su hermano para que su padre no salga libre. Terrible, ¿no? Tampoco nos olvidemos de algunas cosas. Grabó a su hermano, lo metió en buen lío para que su padre no salga libre. Su padre pudo salir libre en la época de PPK con el indulto. Acordarse un poquito, ¿ah? Acordarse un poquito. Bueno, no viaja a Dinavo Luarte. No viaja a la ONU. Iba a ir del 21 al 26 a hablar en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Sorpresivamente, el Congreso no ha dado la autorización. Ha tenido 55 votos en contra. Me llama la atención que nombres como Kiabra, Patricia Chirinos, Norma Yarrow han votado en contra de su viaje. Venga, Boluarte iba a ser un obrador más de miles. No miles, pero de muchísimos que hablan ahí en la Naciones Unidas. Y seguramente pasaría, sería un paseo esto, ¿no? Pasaría intrascendente, pasaría como una cuestión intrascendente. Me llama la atención que se ha logrado esta votación. Los votos mayormente han sido de la izquierda en contra de su viaje. Claro que hubo algunos argumentos realmente folclóricos. Pablo decía que no debería viajar a Nueva York porque hay incendios forestales. Menos demagogia. Aparte, esos incendios forestales no son culpa de Ina Boluarte, ¿no? Son culpa, primero, de que hay todo este tema del cambio climático, hay más sequía, hay menos, y segundo, la ignorancia de mucha gente en la sierra y en la Amazonía, y la impunidad con que actúan, de quemar pastizales, de quemar terrenos, de quemar flora para desbrozar el terreno. Y eso es peligrosísimo. La vez pasada, si no se olvidan, hace unos años casi se quema Machu Picchu. Providencialmente hubo una lluvia cuando tuvieron las llamas muy cerca del santuario de Machu Picchu, pero muy, muy cerca. Entonces, hasta que a la gente no se le quiten sus cabecitas esa pésima costumbre de quemar terreno para... Dicen ellos que enriquece el campo y que abre... No, no, no. Dejen de hacer esa barbaridad, vamos a seguir teniendo esos incendios, ¿no? Es una cuestión de ignorancia. Bueno, alejando ignorantes, Alejandro Narváez podría ser presidente de Petro Perú. Este es rojo, como lo ha denunciado Perú 21 hoy día. Este postuló con el partido Verónica Mendoza el 2021 y también con la izquierda marxista el 2006. Con el movimiento de nueva izquierda que venía de esa época y después estuvo con estos de Nuevo Perú. Este es rojo. Este fue presidente en la época de Toledo, donde pasó sin pena ni gloria del presidente de Petro Perú. Me acuerdo que en esa época yo ya hablaba como español, bien marcado como español. Ahora ya no tanto, lo vi el otro día en el programa de Ghibellini. Dijo disparate y medio. O sea, si ponen... Parece que creo que es a Purima, creo que por eso también Dina Boluarte le tiene camote. Dina Boluarte, que es la que se ha emperrechinado y que está postergando toda esta cuestión del arreglo de Petro Perú. Pone a este señor del presidente de Petro Perú a persinarse. No tiene idea. El otro día habló un montón de tonterías y esos disparates siempre que Petro Perú es riquísima y que simplemente está mal administrada y que puede pagar todas sus deudas. Idioteces. Y lo pueden hacer presidente. En una situación tan delicada como la que nos está generando Petro Perú al erario público. Pero si ponen este señor ahí, va a ser de cine terror, señores. Es de cine terror que pongan este señor ahí de presidente. Bueno, Olenka sí, mi hermano. Es una maravilla esta declaración de mercado en Express. Olenka de la buena línea. Ha repetido el argumento de Bailey de que pasó el rojo que es el bruto y le da condor. Recomiendo esa entrevista a Olenka Gilderán. Olenka presidente. Olenka sí que tiene los pies bien puestos en la tierra. El tren de Aragua, señores, ha llegado a Texas. En Texas, la patria de los cowboys, del Far West, de la gente dura, de los vaqueros, de los petroleros, de los hombres con los sombreros. Ha llegado, de los republicanos. Ha llegado el tren de Aragua. A Abbott, que es el gobernador, dice que los va a enfrentar con la mayor mano dura. Y Abbott no es broma. Abbott es un tipo muy duro. O sea, no solo Trump, sino ahora también el gobernador de Texas dice que ha llegado el tren de Aragua. Porque eso tiene que haber sido un enemigo tuyo. Ni siquiera yo lo hubiera hecho. ¿Quién te ha cortado el pelo así? Tenías tu gracia con tu pelo lacio. Miren, ese corte de pelo, por Dios, es infame. Le ha sumado un montón de años. Le ha quitado gracia. ¡Qué horror! Eso se lo ha hecho a su peor enemigo. Pobrecita. Bueno, los dejo.